¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de cómo uno se prepara para la colonoscopía. Bueno, usualmente la colonoscopía uno quiere hacerlo después de los 45 años. O sea, antes era 50, ahora lo han bajado a 45. Yo todavía no tengo 45, pero últimamente he estado teniendo dolores de estómago y bueno, he tenido muchos problemas en ir al baño. Entonces decidí llamar al doctor y decirle todos estos síntomas que yo estoy teniendo. No tengo ácido en el estómago, me duele el estómago cada vez que como algo, no puedo ir al baño regularmente. Entonces, estos síntomas, él dijo que le gustaría hacer una colonoscopía y una endoscopía. Entonces, una colonoscopía va por detrás y una endoscopía va debajo, o sea, entran por tu boca para ver lo que hay arriba acá. Y entonces ese es el plan. Ok amigos, ¿qué se requiere para hacer una colonoscopía? La preparación para ese día. El doctor te va a dar una lista de qué es lo que tienes que hacer y prácticamente esta lista te va a decir dos días antes, a partir de las 5 de la tarde, no hay que comer. No solamente agüita, de repente un tecito, nada más. Ahora, al día anterior de la colonoscopía, un día antes de la colonoscopía, no hay que comer absolutamente nada, que es que tenga algo de sustancia, solamente líquidos claros, una sopita, un caldito de pollo, sin carne, sin fideos, sin nada de eso. Solamente el caldo, el agua. Y uno puede comer cosas que son claras, o sea, no hay que tomar algo que tenga, como por ejemplo el jugo de naranja, no se puede ver. Si tú lo tienes, si tú lo ves en la luz, no vas a poder ver la luz porque está mucho, está demasiado, no es muy claro. Entonces, cosas claras, té, caldito de pollo, gelatina, puedes comer. Entonces, todo ese día anterior de la colonoscopía, te van a decir que comas eso, nada más. Ahora, aparte de eso, aparte de eso, tú tienes que tomar, para mí, a mí me dijeron que tomé estas medicinas a partir de las 5 de la tarde un día anterior. Ok, entonces, con una agua, una botella de 32 onzas, eché un Miralax completito y me lo tomé en una hora. Ahora, esa misma hora, me tomé dos pastillas de Gas X. También, esa misma hora, al mismo tiempo, me tomé cuatro pastillas de Dulcolax. Eso fue a las 5 de la tarde. Ok, después de esa hora, a las 6, tomé de nuevo, o sea, otra vez, la misma cosa. Una botella de Miralax en agua, o también puedes tomar un poquito de limonada, si quieres, para que te dé un poquito de sabor, porque es recontrafeo esto. Dos pastillas de Gas X, cuatro pastillas de Dulcolax. Usualmente, aparte de lo que uno pueda estar pensando, o sea, uno piensa, ¿qué es lo que me está pasando? Eso, ¿qué es lo que tengo? Uno tiene miedo en conocer, o saber, o qué es lo que pueden encontrar. Pero aparte, yo creo que lo peor, era la preparación. La preparación. Entonces, chicos, ya saben. Da miedo, pero al mismo tiempo, uno tiene que hacerlo. Porque si estás teniendo dolores de estómago, y no sabes realmente qué es, uno tiene que chequearse. Tienes que hacerlo. Porque lo peor es no saber, y de repente algo te da. O de repente, usualmente no es nada, es algo leve. No sabemos. Yo creo que el proceso sí es difícil, pero el beneficio, porque el doctor necesita saber, necesita ver todo. Ahora, si comes mal, si comes carne, si comes arroz, Él va a decir, bueno, no puedo ver absolutamente nada, porque no hay nada que hacer acá. O sea, no está limpio el colo. Y entonces, te van a mandar de hacerlo de nuevo. No, 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 hazlo una vez. Hazlo una vez. Hay que hacerlo para nuestra salud. Y bueno, es muy importante. Mañana tengo otra ronda en la mañana de esto. Y mi colonoscopía es a las una y media de la tarde. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Y bueno, estamos hablando pronto. Espero que esto le haya ayudado a ustedes. Y bueno, no tenga miedo. Este, es mejor saber lo más pronto posible. Porque la ansiedad puede ser peor que el resultado, usualmente. Ok, muchachos. Espero que esto les haya ayudado un poco. Y nos estamos viendo en el próximo video para hablar del resultado. Hablamos. Hablamos.